Gracias por ver el video 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 Y eso Muy bien Y yo me parece que Bueno, gracias Y yo me parece que Gracias por ver el video Radio Y ya está Y ya está Y ya está mujer, tal vez con la mujer adolescente, ya que están laburando mucho con adolescentes más visibles, más actuales. El último año, las chicas de Infantia Grande, acá en la casa de María Victoria Walsh, se acercaron para dar una serie de talleres, bueno, yo la contacté porque nosotros empezamos a notar una serie de problemáticas que, bueno, si bien venían hablando todos, fue como, ahí está, se esperó como aumentando, ¿no? Y tiene que ver con los derechos sexuales, de la salud reproductiva, cuestiones de género, más que nada también de su identidad sexual, situaciones, su vínculo con su familia, con sus pares, con los grupos de la escuela, del barrio, las chicas adolescentes de, bueno, de todos los barrios, no sé, a veces de algunos barrios de los cuales tuvieron la mayor discriminación, muchas veces hay situaciones de, digamos, vulneración de derechos graves, uno piensa a veces que ya se superó y que, bueno, mismo en el relato de las chicas, en el discurso de ellas, te das cuenta que, bueno, que faltan muchísimo, diría, años para avanzar, porque a veces hasta un discurso, digamos, que retrocede a muchísimas décadas anteriores, desde, digamos, noviazgos, no solamente violentos, sino con cierto sometimiento, ver a veces a la compañera como, en algunos casos como amistad, en otros casos como un rival, por su novio, por su amigo, por el chico con el que sale, grave, y de verdad, y un sometimiento a nivel, digamos, no solamente con el discurso, sino también con lo físico, y eso nos cuesta muchísimo, que bien nosotros tratamos de calles, hablar con las chicas, hablar con las familias, todo eso, muchas veces viene entre lo que es la familia y lo peor de los casos es las instituciones, las escuelas, cuestiones así de los últimos años también, que si bien, digamos, tuvieron muchos programas y planes que pudieron las pibas aprovechar y trabajar los derechos de los chicos, y todo, el atraso fue de muchas décadas, y todavía cuesta un poquito esto, actualizando. Antes de darte el micrófono, Gabi, le quería preguntar, o de alguna manera te quería pedir la confirmación, que están faltando talleres de orientación sexual, tanto para los adolescentes como para las familias de los adolescentes. Y ahora bajaron programas, lo peor de todo es que bajaron, y bien los últimos años se habían avanzado un montón, y había mucha gente trabajando en territorio, sobre todo en el gobierno nacional, donde yo por ejemplo trabajo, que es la Villa Luce 14, la presencia del gobierno nacional en los últimos años, si bien faltaba, era muchísimo más amplia y era mucho más, con el plan ahí, con el plan ahí, que es un programa nacional, acercaba realmente al vecino, las situaciones de la ANSES, las situaciones para las chicas de Progresar, para, bueno, cuestiones del Ministerio de Trabajo, en los últimos meses, bueno, directamente hay un programa que se fue del barrio, que se traen ahí, que era un trailer que había trabajado un montón de temáticas, que el vecino, que parece que vivía en la ANSES para no ser una jubilación, una pensión, hacer mayor universal, y tal vez, a veces en la Villa cuesta mucho salir, cuesta mucho ir hasta un lugar, el vecino se maneja mucho en el barrio, y, bueno, nada, se fue, se fue el trailer directamente, entonces bajan programas, echan a compañeros, y bueno, están cerrando. Bueno, sé que es importantísimo que sigamos sosteniendo los programas de orientación sexual, consejería sexual, como nos acaba de confirmar la compañera, se están bajando esos programas. Tenía que ver con eso, la pregunta es si estabas asegurando, o están asegurando, o ha mejorado la calidad en el tema de salud reproductiva, para las chicas de 3, 14, 15 años, si vos crees que eso está un poco mejor, ¿no? Los últimos años el acceso a programas de salud sexual y derechos sexuales y reproductivos, la verdad que fue muy bueno, las compañeras, muchísimas compañeras, trabajadores sociales, bueno, profesionales de la salud, etcétera, que se pudieron acercar a la comunidad, y la comunidad a su vez también se pudieron acercar a los programas, desde los SESAC hasta los talleres que funcionan dentro del barrio, los centros comunitarios, bueno, etcétera. Eso, en ese aspecto sí mejoró. El tema de, bueno, también de la aprobación de medidas, digamos, la presentación de las medidas interconceptivas, los métodos interconceptivos, la entrega de material, eso fue los últimos años, vamos creciendo y aumentando, y de verdad tuvieron acceso a la población. Por supuesto hay una cuestión cultural, una cuestión de ciertas familias con mucha desafiliación social, de muchos años, mucha década, de los países sinítrofes, hay una situación patriarcal y de machismo muy fuerte, que si bien las chicas, tal vez los hijos de esa familia pueden acceder a esos programas, los padres, o en ese caso los abuelos, los tíos con la familia ampliada, costa muchísimo ese aspecto, acceder a los programas, digamos, poder meterse un poco más en lo que es la actualidad de los derechos de la mujer, es una cuestión cultural muy fuerte. Y que está muy arraigado, ¿no? Y que está muy arraigado y cuesta muchísimo tratar de, digamos, de que cambie eso. Más que nada, a veces, en el caso de las chicas del barrio, el proyecto de la maternidad es un proyecto en sí. Sí, seguro. Digamos, cuando no saben bien qué estudiar, qué trabajar, hay cuestiones de familia, bueno, cuestiones de familia de violencia, de cuestiones fuertes, de, por ahí, de familiares con privación de la libertad, de estar solas, de hermanas que crean a sus hermanitos. Esas chicas, a veces, el proyecto de tener un hijo es un proyecto en sí, es un proyecto de vida. Y, bueno, eso, por más que a veces uno tiene las terceras, hablamos y todo eso, bueno, es una cuestión que hay que seguir trabajando. Bueno, bueno, quiero verte en cierre. Quiero que invites a los compañeros, a las compañeras que están acá, si quieren sumarse al laburo que vos haces, porque me parece que vienen momentos muy complicados donde vamos a tener que multiplicar la tarea, porque la tarea está incontruosa. Aún habiendo tenido el gobierno como el que hemos tenido, el cual hemos disfrutado a la mayoría de todos nosotros. Si querés invitarlos, a ver qué pueden diligencia, si hay una página, si hay un teléfono, ¿no? Mira, lo que es, por ejemplo, el programa de adolescencia, si bien cerraron las inscripciones ya también, bueno, se pueden entregar a Mediana Costa, a Mediana Costa, 1544, a partir de abril, porque empiezan las actividades a partir de abril, se pueden acercar, si no se inscribieron a los chicos de 14, 18 o 19, se pueden acercar y podemos más o menos orientar en ese aspecto. ¿Pueden hacer alguna página? Es dentro de la página del gobierno de la ciudad, pero no le va a servir, yo después tengo el celular, en ese aspecto no hay problema. Y yo quiero decir una cosita nada más, son los jueves de 6 a 7 y media, más o menos, bueno, es un espacio muy chiquito, o un poquito antes, de 5 a 6, de 5 a 7, perdón. Hay un, dentro de lo que es la unidad básica, saludo de Perón, Neva Perón y casi, gracias a los Virreyes, tenemos un espacio ahí para las familias, para los vecinos que quieran consultar cuestiones de, situaciones de vacantes, escolares, dudas de nancés, jubilaciones, todo tipo de asesoramiento, todo tipo de asesoramiento, mi compañera de trabajadora social, la unidad básica, bueno, no concordo justo la dirección, pero es de Neva Perón, entre Castañón y la otra de San Pedrito. Soldado de Perón. Soldado de Perón. Es muy vieja, así que la van a ubicar, y ahí es un espacio que se pueden hacer los vecinos, y nada, lo vamos a tener, y no solamente eso, sino situaciones en general, sociales, habitacionales, etc. Y está bueno para que lo puedan aprovechar, y además porque tienen acceso a cuestiones sociales, o a otros paros sociales, que en otros lugares a veces es difícil. Muy bien, Bárbara, muchísimas gracias por tu aporte, y un aplauso, por favor, para Bárbara. Gracias, eh, muy amable. Dejarnos tu teléfono, por favor, ¿sabés? Bueno, vamos a hacer un paréntesis, yo quiero empezar a agradecer a algunas organizaciones sociales, barriales, políticas y culturales que se han acercado hoy. Ha llegado una institución, acá está Héctor Alvarellos, una institución del barrio, que está aquí, que es de la Cacique de la Selva, y los quiero saludar. Bueno, voy a empezar a nombrar compañeros que están laburando con todos nosotros, empoderados en red, mesa de trabajo y consenso del Exo Limpo, colectivo Reír, colectivo Tripa Corazón, que son los carteleros, mesa de trabajo y consenso Parque Avellaneda, nuevo encuentro, Comuna 9, Casa Popular Vicky Walsh, Patria Grande, Red Intercomunal, Cuenca Sildáñez, La Cámpora del Sarfier, Apoyo Escolar de Uva Sildáñez, La Casita de la Selva, que son los compañeros de la Rufla, aquí está, el compañero que acabo de nombrar, esto de Rarellos, Salvador Herrera, S.T.A., Confederación de Trabajadores, Economía Popular, Movimiento Cartonero. Para todos ellos, un gran aplauso, porque nos están acompañando esta tarde. Vamos, compañeros, empecemos a mover, empecemos a mover, porque es un momento que hay que bancar, esto recién empieza, parece que han pasado cuatro años, pero recién van tres meses. Muy buen trabajo en equipo, desde la red, cada uno con su identidad, pero todos juntos, trabajando para un objetivo en común. Bueno, hay una agenda barrial, Carolina, que quiero que vayamos a prisión de la, y te dejo a vos, en honor de que la hagas, lo tenemos aquí a la derecha, para que puedas contar a los compañeros, cómo sigue esto, cómo sigue la agenda barrial de la Armadura. Bueno, acá tenemos entonces un plenario, ¿se escucha bien este micrófono, o es mejor el otro? A ver. Acá dice, plenario mensual, empoderados en red, el 12 del 3, a las 16 horas, que es en la escuela, conero 2.159, en la escuela número 8, o sea, mañana, en Villa Sildáñez, Sildáñez, Sildáñez. Después tenemos, Marcha Orleti Olimpo, por la memoria, el 18 del 3. Bueno, esa marcha, es anual, y de verdad, este año, esperamos que muchísima, muchísima, gente se acerque, a la marcha, desde Automotores Orleti, a las 18 de la tarde. Esto es, el sábado próximo, a las 6 de la tarde, de acuerdo, se sale de San Nicolás, y se viene hasta la puerta, del Olimpo. Compañeros, es una marcha, muy, muy importante. Sí, por favor, no nos olvidemos. Después tenemos, bueno, un plenario, de principio del año, mesa de trabajo, consenso, del Parque Avellaneda, 19 del 3, a las 17 horas. Y se hace, frente a la cazona, frente a la cazona, frente a la tanto conocida, cazona del Parque Avellaneda. Y ahora dicen que va a haber música, va a haber música, para que bailemos un poquito todos, a ver qué onda, eh. Bueno, vamos con un poquito de música. ¡Vamos! 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 La próxima reunión en mañana, para de 12 de marzo, a la policía 60, en la escuela 8, en calle Emérez, 20.9. Ya vamos a tratar el audio con Gabriel. Ya vamos a tratar el audio con Gabriel. Bueno, antes no se me olviden, voy a pasar el teléfono de la obra, es la trabajadora social, que estuve recién con nosotros, para la persona que quiera contactarse con ella bueno no recuerdo ni memoria, vaya sacando la piscina lo tenemos acá, sí el teléfono es 1566 57 47 96 Bárbara, Bárbara igual está acá seguramente se va a quedar un ratito así quien quiera consultarle algo, ella está acá y Bárbara está haciendo un laburo realmente importante en el club con tanto arraigo como es el baño no cuesta así que en principio seguimos con la movida va a haber una movida muy linda ahora así que podés presentarla podés presentarla, a mí me gusta tanto el baile usted que es una gran bailarina y yo siempre la segundo muy bien bien, me cambiaría ese micrófono bien, bueno entonces, ahora vamos a a compartir un hermoso cuerpo de baile que ya está preparándose de hecho ya está preparado ellos son el taller de folclore de colectivo Reír y Pueblada Danza van a interpretar una chacarera una zamba y un escondido que ya está preparando que ya está preparándose que ya está preparando ya está preparando ¿En ese lugar? ¡Soy el offerings! ¡Soy el amigos! ¡Soy el amigo! ¡Soy el amigo! ¡Soy el amigo! En mi tierra siempre ¡Gracias! 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 Tuviste ser tu rumbia porque era sin corazón, era más brava que la leona, de los puntales de la guardión. Era más brava que la leona, de los puntales de la guardión. Tuviste ser tu rumbia porque era sin corazón, era más brava que la leona, de los puntales de la guardión. Tuviste ser tu rumbia porque era sin corazón, era más brava que la leona. Aplausos 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 Inclusive, bueno, también nos ha pasado que en un rango tan amplio, ya hablando de problemáticas de género, ha pasado que quizás eran más hombres que mujeres. Todos los marcos eran participando, faltaban mayoría de mujeres y quedaban hombres. Entonces decíamos, bueno, cuando las mujeres están todas, son todas mujeres y bailan entre ellas. Entonces decíamos que hablan, cuando somos el cambio de pareja, hombre con hombre, y algunos armaban como otro vuelo, ahí como, ah, no, 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 y eso, y eso se nos cambiando. O sea que... La década de ganar. Está buenísimo. Está buenísimo. Yo tengo el orgullo de decirte que tenemos que seguir con otros compañeros. Tenemos gente que te necesita hablar, de educación, de salud, y particularmente agradecerte. Sabes que moviste a los compañeros para venir a bailar. La verdad que es una jugada muy linda. Nosotros, particularmente, hacemos teatro. Sabemos que es poner el cuerpo en la calle y la burlata en la otra. Así que agradecerte. Si querés decir algo más, vale. Una cosita. Estamos armando, ya es el tercer año, estamos marchando con el colectivo Reyes con una intervención artística en la marcha de 2020, que va a ser el viernes que viene. Sí. Y en la marcha del 24 de marzo, también, vamos a estar haciendo una intervención artística. Hay una performance. La performance. Exactamente. Así que, bueno, los invitamos a que participen en la marcha. Más y todo, esta marcha barrial, ¿no? Que es una performance de suerte desde este barrio de la Planta, con los derechos humanos. Bueno, yo quiero pedir un aplauso para Samantha, para las compañeras que vinieron a bailar, que nos acompañaron, que pusieron el cuerpo, que es un aplauso muy, muy, muy grande. Muchas gracias, Samantha. Te daré gracias. Bueno, voy a hacer ese calado. Voy a hacer ese calado. Sí, pero tengo dos mensajes. ¿Puedo leer? Si es rapido. Sí. Eh... Son anónimos. Son anónimos. Hay alguien que dijo, el corpiño y los tacos abuja son claramente un invento de los hombres. No, el próximo lo voy a decir porque es cortito. Y le voy a decir algo a todos los hombres. A todos los hombres. Sin clientes no hay trata. Sin clientes no hay trata, compañeros. Por favor. Por favor. Sin clientes no hay trata. ¿Eh? Y cuando vean en el centro que están esos pides pegando cartelitos ofreciendo departamentos privados, hay que ir detrás de ellos despegándolos. Es que tengamos los huevos de despegárselos de la cara. Por favor, compañeros. Sin clientes no hay trata. Bueno. Un breve paréntesis. Tenemos una compañera del colectivo cultural Tripa Corazón. Una compañera que queremos muchísimo, que se llama Soraya Camel. Y Soraya nos va a leer un texto de Galeano que tiene muchísimo que ver con el Día de la Mujer y que lo hace con muchísimo amor. Soraya, ¿puedes acercarte? Aquí está el micrófono. ¡Bravo! Un aplauso para Soraya. Un aplauso para Soraya. ¡Bravo! 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 9 de agosto. Y Goberta Menchú nació en Guatemala. Cuatro siglos y medio después de la conquista de Pedro de Alvarado y cinco años después de la conquista de Dwight Eisenhower. En 1982, cuando el ejército arrasó las montañas mayas, casi toda la familia de Rigoberta fue exterminada. Y fue borrada del mapa la aldea donde su ombligo había sido enterrado para que echara raíz. Diez años después, ella recibe el premio Nobel de la Paz y declaró Recibo este premio como el homenaje al pueblo maya, aunque llegue con 500 años de demora. Los mayas son gente de paciencia. Han sobrevivido a cinco siglos de carnicería. Ellos saben que el tiempo, como la araña, teje despacio. Gracias, Oraya. Gracias, Oraya. Gracias, Cantes, en la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos aquí con la compañera Rocío, que es una docente de la Escuela Fragata Libertad. Pido un aplauso para ella, por favor. Hola, Rocío. Un placer que esté acá con nosotros. Gracias, Rocío. Bueno, Rocío, nada. Contanos un poco cómo ves la dinámica de lo que es el Gobierno de la Ciudad y la educación. Sabemos que seguramente tenés alguna cosita para contarnos. Bueno, la verdad que, un poco, nos contamos el acceso a la educación, o sea, la garantía de que los pibes puedan empezar primer grado en la Escuela Pública. Más que primer grado, Cardín de Infantes es lo más complejo. No está dada y es una, todos los años, hace un par de años que explota, en marzo y en febrero, la dificultad de que los pibes consiguen una vacante en la Escuela Pública. Cuando las familias deciden, a pesar de la Escuela Pública, eligen hacer el esfuerzo. Porque muchas veces este esfuerzo en la Escuela Pública no es una garantía. Y, lamentablemente, todos los años empezamos las clases con pibes en la puerta del distrito pidiendo una vacante. Sobre todo pibes de 3, 4, 5 años. Porque lo más complejo hoy en la Ciudad de Buenos Aires es el acceso a nivel inicial. Es algo que no está garantizado para nada y que, de hecho, al gobierno de la ciudad, lo que hizo fue abrir centros de primera infancia, hacer espacios donde se precarizan los trabajadores, donde los trabajadores no son necesariamente docentes. Y a nosotros, ni al profes de inicial, sobre todo, generan complejidades muy difíciles porque hay un montón de pibes que terminan yendo a lugares que son guarderías, que no están pensados en una política educativa, sino que están pensados en lugares para guardar pibes, que les cobran tremendas cuotas a los padres. Y que después los pibes empiezan en la primaria con un montón de dificultades, pero un montón de complejidades más que los pibes que sí pudieron acceder a la sala de 5, y que esas dificultades terminan también explotando y acumulándose en el sistema sanitario. O sea, todos sabemos que detrás de esta dinámica de hace 3 años, de la inglesión offline, hay un negocio. El negocio es la educación privada. Rasear el contenido a la escuela pública y volcarse a la educación privada. Digamos que vos, como docente, tenés una mirada clara sobre esto. ¿Hay solución? ¿Se puede hacer algo nosotros desde la calle? ¿Podemos elaborar en función del próximo año para que estén en tierra? ¿Hay solución? A ver, hay. Es necesario que se ejerzan políticas públicas claras, concretas, de masificación de la escuela pública, pero al mismo tiempo las comunidades escolares son fundamentales. No hay manera de defender la escuela pública, de hacerla crecer, si no nos involucramos todos, si no nos acercamos a las escuelas, formamos parte de las cooperadoras, acompañamos a los docentes, los docentes que saben, nos encontramos en situaciones de mucha soledad, enfrentando problemáticas, y necesitamos siempre que se acerquen las familias, que se acerque la comunidad al barrio, acompañar las problemáticas que no son distintas de las cosas en la calle, son las mismas las que explotan alrededor de la escuela, y lamentablemente hoy la escuela pública no tiene los recursos para estarse en cargo y para afrontar esa necesidad. Una de las cosas que me parece importante, ya que todo esto está enmarcado en el Día de la Mujer, también es pensar que hoy en día la escuela pública está pensada en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en jornadas simples, hay muy pocas escuelas en jornadas completas, y la realidad es que hoy en día las familias trabajan padres, trabajan madres, trabajan hermanos, trabajan tíos, trabajan abuelos, y los pibes tienen que tener la posibilidad de acceder a ofertas educativas completas, bien preparadas, hoy las escuelas de jornadas completas tienen grandes problemas con los comedores, y las escuelas tienen grandes problemas en acceder a estas vacantes. Por eso termina creciendo la educación privada, porque es la que más oferta tiene en jornada completa, mientras que en pública tenemos básicamente jornada simple. Eso es un eje muy claro por el cual hay que salir a pelear y hay que salir a recuperar. Quería resaltar esto que acaba de decir Gabriel y vos también nombraste, la importancia que tiene tomarse a la compiladora de las escuelas, no solamente con el fin de pintar plata para terminar de despintar, para pintar lo que está despintado, sino también como parte de la comuna, como parte de las familias, de las escuelas, para apoyar a los docentes, para apoyar los reclames, para apoyar obviamente a los chicos, pero es importantísimo. Siento que de alguna manera por algunos conocidos que tengo, en distintas escuelas, por los chicos míos, no hay tanta participación en las cooperadoras, o sea como que bajó la participación. Yo no sé si es que la gente se desalentó, se está como esperando a ver qué pasa, pero como que se está desarmando, se está dejando de tener la misma energía que se tenía antes, no con el tema este de la cooperadora. Entonces sería más no esto, dar a la gente a que se sume, no solamente para contar plata, no sé qué te parece a vos. Sí, la verdad es que en los últimos años también, este desalentamiento de las cooperadoras no es casual, sino que hubo un desalentamiento muy fuerte del presupuesto de las cooperadoras, además de una insistencia, una enorme cantidad de victorías, y de búsqueda de abusar los errores de las cooperadoras, para desalentar a los padres que con el poco tiempo que tienen, se acercan a colaborar. Y la verdad es que es importante sostener esos espacios, y poder de esa manera fortalecer la escuela con todo lo que nos falta. Evidentemente, y yo le quiero decir a los compañeros y a vos, que estamos en manos de personas que están desalentándonos todo el tiempo, en la ciudad y en el país. Me parece que lo que tenemos que hacer nosotros, desde estos pequeños espacios, es seguir machacando sobre la educación pública, sobre lo importante de juntarnos, sobre lo importante de generar espacios donde no perdamos la palabra, porque hemos perdido la palabra, en manos de grandes grupos hegemónicos, que nos han ganado la función de la comunicación. La comunicación, la batalla cultural, la tenemos que seguir dando desde acá. Nosotros tenemos que juntarnos, yo propongo juntarnos como mínimo una vez por mes, en radios abiertas, en distintas esquinas de la capital federal, para lograr conservar la palabra. Nosotros hemos perdido el monopolio de la palabra, en manos de unos sabandijas, que simplemente son empresarios, y que hoy le da lo mismo que gobierne Macri y mañana que gobierne Massa. Simplemente esta es una reflexión que quiero que la hagamos aquí a la mesa y que la tomemos. Quiero darte el cierre. Por último, me parece importante remarcar que es importante, no solo por nosotros, sino que los pibes necesitan ver que hay un mundo adulto que se está haciendo cargo de las problemáticas que están haciendo. Yo venía pensando cuando venía para acá una anécdota que es cómo pegó el Ni Una Menos en las escuelas, cómo las pibas vinieron a las escuelas preguntando de qué se trataba, qué significaba, qué es un femicidio, de qué estamos hablando. Es importante que le demos respuesta, que las pibas y las pibes vean que hay un mundo adulto que se hace cargo y que reconoce que es una problemática y que se propone que no es un tema. Porque si no, las pibes salen de la primaria ya destinados a vivir en un mundo con desigualdad, a vivir en un mundo donde las mujeres van a tener las oportunidades de los varones. Y es importante que vean las comunidades del barrio de los docentes y colectivos, que hay una posibilidad de que eso cambie y nos organizamos y encontramos espacios de encuentro como este que permitan reflexionar y repensar las formas de que se circulan. A mí me parece muy, muy importante la labor que hacen los docentes en Capital Federal. Es un territorio súper complejo y bastante inhóspito para todos ustedes. Yo quiero pedir un aplauso para una docente que representa absolutamente a todos los docentes de la Capital Federal y de toda la República Argentina. Así que gracias por estar por acá. Gracias, la verdad, compañera. ...y tenemos gente que va a hablar, en este caso, de salud, ¿no? Así que, bueno, vamos, un pequeño separador y arranca el tema de salud para todos ustedes. ¿Ustedes no tienen los lluvios rodadores? ¿Y sin temas para la salud? Bueno, yo soy yo. Así que, bueno, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y a la derecha de ella está Magdalena, que es compañera de la salita de salud comunitaria de Seamos Libres. ¿Es correcto? Sí, correcto. La salita comunitaria de Seamos Libres se llama La Mestiza. ¿Se llama? La Mestiza. La Mestiza. Muy bien. Vamos a hablar de salud y de salud barrial particularmente. Así que nada, empezamos a contar. Vale. Bueno, como hoy lo que conmemoramos es el Día de la Mujer Trabajadora. Se nos ocurrió que nosotros trabajamos en salud de forma integral. Entonces, atendemos un montón de circunstancias desde lo asistencial. Pero también hacemos trabajos comunitarios. Las salitas son el primer nivel de atención a los hospitales. Están las salitas. El primer nivel de atención es en el barrio. Entonces trabaja con los vecinos y las vecinas. Y desde la salita, nosotros, algunos profesionales, somos parte de la red de profesionales por el derecho a decidir, dentro de la campaña por el derecho al aborto seguro y gratuito en los hospitales. que es una red de más o menos 450 profesionales. Es federal. Es de toda la nación. Y lo que hacemos es, en conjunto, pensar estrategias para garantizar las interrupciones legales de la separación. Entonces, nosotros somos las personas que estamos ahí donde la ley se transforma en un derecho o se transforma en la vulneración de un derecho. Entonces, nuestra principal idea es poder garantizar las interrupciones del embarazo teniendo en cuenta que la interrupción del embarazo es legal según causales en Argentina y que está la causal salud y la causal violación. Y como conseguimos la salud de forma integral, la que decide es la mujer. Si se está poniendo en riesgo su salud, la que decide es la mujer. Si bien puede tener asesoramiento médico, psicológico, desde las trabajadoras sociales también, la que tiene que decidir si se pone en riesgo la salud es la mujer. Entonces, nosotros estamos ahí para transformar esa ideología médica hegemónica que ya tiene muchos años y que no está garantizando esas decisiones sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Y cuál sería la manera para transformar esa ideología tan vieja, no? ¿Cuál se te ocurre que pueda ser? Bueno, a mí no creo que es muy difícil. Sí. Ellos están arraigados, ¿no? Es muy difícil enfrentarse a la corporación médica y también es muy difícil enfrentarse a una sociedad patriarcal que vivimos todos. Y nosotros pensamos que hay distintas estrategias, desde la formación de los profesionales de la salud, de las universidades, en el cotidiano, en lo que hacemos día a día preguntándole a la mujer cuando viene con un test de embarazo positivo, si desea ese embarazo o no, no presumir y darle un control para hacer controles prenatales y asumir como que es deseado, sino hacer una consejería en oportunidades, en decisiones. Y también pensamos que la estrategia de lo comunitario, del barrio, de las mujeres y los varones y todos en la sociedad haciéndose cargo de eso, es una estrategia. Entonces, por eso también en Marajunta tenemos consejerías de salud sexual integral en los barrios. Acá en la casa de la Vicky Walsh funciona una consejería de salud sexual integral que, como contaba la trabajadora social, también salen al barrio y van a los clubes a hacer promoción. Invitadas a las compañeras que conozcan la casa de Vicky Walsh, que sepan dónde pueden dirigirse si están con un tema de un embarazo no recién. Bueno, la casa de Vicky Walsh queda acá, derechito, derechito, justo enfrente del parque. Es en una esquina. Es Remedios y La Carra. La esquina es la de Remedios. Bien, bien. Muy bien. Muy bueno. Eh... Sí, y vamos a dar la palabra a la compañera, entonces. Muy bien. Contanos un poquito acerca de tu trabajo. Yo formo parte de la Salita de Salud Comunitaria La Mestiza. Sí. A diferencia, por ahí, de la Salita 24, donde trabaja acá Stefi, este es un espacio comunitario, digamos, que llevamos adelante desde una organización política, que estén muy libres. Y se trata, por un lado, de trabajar con la comunidad, cómo se construye salud popular, es decir, cómo se construye salud desde el barrio, cómo pensamos las personas en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, eh... para después interpelar al sistema público de salud y articular en estrategias que puedan llegar a los sectores que están más vulnerados, porque, generalmente, hay muchos recursos puestos en salud. En la ciudad de Buenos Aires tenemos bastantes recursos, si bien son tantas, hay bastantes, pero muchas veces el acceso es lo que está restringido. Entonces, nosotros somos otra pata. Desde la comunidad funcionamos, por un lado, como un frente, para acercar a las personas al sistema de salud, pero también, como una oficina, digamos, generamos salud popular en contacto con los vecinos. O sea que seguimos confirmando la importancia del territorio, del trabajo en el territorio. Y si es en la comuna donde uno conoce el lugar donde anda habitualmente, mejor. La mestiza funciona en Remedios y Basualdo, un poquito más para el lado de Matadero, también se han invitado a visitarnos. Y también nosotros ahí realizamos consejerías, con nueva parte de Socorristas en Red, que es una red nacional de grupos que hacen consejerías en estos abortos. Y, al igual que las compañeras, acompañamos a las mujeres en su derecho a decidir, las acompañamos en el proceso de realizarse un aborto, si eso es lo que desean hacer, tras la mestiza de un eparatoma deseado. Y también, como parte de esta estrategia de salud integral, tenemos otras actividades que tienen que ver con la promoción de la salud. Particularmente, por ejemplo, mañana, estamos haciendo una charla en el espacio que les llamamos de sala de no espera, porque las personas que participan en nuestro espacio no vienen a esperar a ser atendidas, sino que tienen un rol activo en la construcción de la salud. Ya tenemos una sala de no espera, donde mañana vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con producción de dengue, pensar un poco qué se puede hacer en casa para evitar los cuidados de mojitos, cómo prevenir las picaduras, cómo frenar la transmisión, pero también poder reflexionar sobre cuál es el rol del Estado en todo esto, que muchas veces los spots de discusión nos dicen que nosotros somos más de los ciudadanos de que haya una epidemia porque no estamos haciendo las tareas, cuando en realidad hay muchas tareas de saneamiento que el Estado debería garantizar durante el año, evitar el hacinamiento, garantizar viviendas dignas, agua potable, que el Estado nos está haciendo cargo. Entonces, la mañana es una jornada para pensar la prevención en relación al dengue principalmente, también al SICA y al Sikungunya, pero principalmente al dengue, pero también poder pensar cuáles son los distintos niveles de responsabilidad y cómo nos organizamos para exigir al Estado que durante el año realice también las tareas necesarias. Claro. Un poco de eso se trata la salud popular, ¿no? Me parece muy bueno esto, que aparte de sostener los espacios, también permitir y hasta indicar que la gente se comprometa y que también accione, ¿no? Que no sea solamente una cátedra, esto de ir y escuchar, entrar en esa comodidad y decir, bueno, a ver qué me bajan, qué me dicen, sino invitar a que la gente participe, que conozca, que diga cuál es su opinión y después todos juntos trabajar de esa manera, ¿no? En conjunto. Así que está muy bueno lo de las chicas, sí, muy interesante. Chicas, cada una un minuto y me cuentan lo que quieran. Bueno, me parece que en este contexto del 8 de marzo está bueno que hablemos un poco de coyuntura, especialmente a las mujeres en estos últimos años. Ganamos, gracias al movimiento de mujeres, la ley de salud sexual y reproductiva, que creó el programa de salud sexual y reproductiva. Actualmente ese programa echaron 20 personas de 60, por lo cual garantizar todas las acciones que llevaban a cabo se ve dificultoso. Tenemos los programas que garantizaban los medicamentos y dentro de esos medicamentos los métodos anticonceptivos. Todavía no se largó la partida de presupuesto para comprarlos. Tenemos los medicamentos hasta marzo, pero no sabemos si vamos a tener métodos anticonceptivos a partir de marzo. Es algo que ya ganamos y que todas las mujeres, todas no, ¿no? Pero muchas mujeres de los barrios los usamos y es algo que ya está instalado en la sociedad, entonces me parece que nos tenemos que organizar para que eso no falte. Ya están faltando los implantes, que es un método anticonceptivo de larga duración, por lo cual es elegido por un montón de mujeres. Entonces me parece que dentro de poder leer coyuntura en este momento y ver cómo esta derecha representada por Cambiemos nos perjudica, en especial a las mujeres, es fundamental y que la única forma que tenemos para avanzar sobre esto es organizarnos, dar información y que todos juntos pensemos estrategias para, además de resistir esas cosas que ya ganamos, podemos seguir pidiendo, como por ejemplo, pedir por el aborto legal seguro y gratuito que es una deuda de la democracia. Gracias. Muy amable. ¿Qué escucha, Magdalena? Bueno, para un lado, volver a invitarlos mañana a las 11 de la mañana, vamos a estar realizando la charla de prevención contra el Dende. ¿Dónde? La dirección es Remedio 4985, Remedios y Basualdo. ¿Es la casa? Sí, es un local de nuestro espacio de salud. Invitarlos, invitarlas también a que se sumen, a que vengan a proponer actividades. Están siempre, y como planteaba acá la compañera, también pensar que estamos en un contexto en el que también trabajadores y trabajadoras del Estado están haciendo despedidas en educación, en salud. Pensar que se están vulnerando nuestros derechos de esa manera, no solo como trabajadores, sino también como ciudadanos y ciudadanas. Y que, en ese sentido, también el 24 de marzo vamos a marchar. Tanto a los compañeros de Patria Grande, como les deseamos libres, estamos impulsando que haya una sola marcha, porque nos parece que es un momento para la unidad, para todos los ciudadanos. Sí, es el momento porque caminemos todos juntos. Las USTA, las 3SGT, los compañeros de izquierda, los compañeros kirchneristas. Por favor, es el momento de trabajar todos juntos. Es ahora.